Muy buenas a todos, aquí el Alibaba de YouTube Games en un nuevo video de... ¡Video informativo! Y bueno chicos, ya saben que a mi no me gusta mucho hacer videos informativos porque siento que es algo como en plan... ¡Aburrido! En plan, lo del partner y ya está, pero no. Ahora sí me viene la necesidad de hacer este video informativo básicamente para avisar por qué no subí videos la semana pasada, ya que mucha gente se preocupó y hubo suscriptores que en vez de preocuparse en plan de ¿Qué le pasó a Alibaba? Pensaron que me tomé vacaciones, eso me relajó, saben, porque me decían Alibaba te tomaste unas vacaciones bien merecidas y sentí bonito, así que... ¡Pero no! O sea, sentí bonito pero no, no fueron vacaciones bien merecidas. Fueron vacaciones entre comillas porque no grabé, debo de admitir que eso me relajó bastante, así que estos videos van a estar... O sea, los videos de esta semana van a estar más animados, pero no, no fueron vacaciones. Lo que pasó básicamente fue que tuve un pequeño problema con mi ordenador y tuve... En pocas palabras, tuve que formatear de una manera imprevista. ¿A qué me refiero? Que no fue en plan de, hostia, va fatal mi ordenador, tengo que formatear y guardo los juegos y todo lo que yo quiera en una memoria, ¿saben? No, fue un nivel más allá, de plano no aprendí a la computadora y tuve que formatear con un disco booteable y perdí todo, sí, perdí todo. ¡Alibaba perdiste Pokémon! Sí, perdí Pokémon y ya iba en la liga Pokémon. ¡Alibaba perdiste Amnesia! Sí, también perdí Amnesia y ya lo iba a terminar. Y me duele, ¿eh? Me duele porque es como en plan todo el sufrimiento que pasé para nada, porque nunca van a ver el final, mi final, porque creo que habían diferentes finales, no sé, pero... Sí, también Yu-Gi-Oh! Cápsula de Monster Coliseum, chicos, lo perdí. ¿Lo puedo volver a descargar? Sí, pero ya no lo quiero jugar. ¿Por qué? Me desanimó bastante el haberlo perdido porque estaba sacando todas las cápsulas de electricidad, todas las cápsulas de fuego, todas las cápsulas de tierra, todas las cápsulas de luz, todas las cápsulas... Todas las cápsulas a nivel 9 para poder subir un video especial mostrando sus habilidades especiales de cada cápsula. O sea que me hostigué, ¿saben? Me hostigué bastante para que al final se me perdiera y estoy desanimado, no me veo con ganas de jugarlo. Así que también Yu-Gi-Oh! Cápsula de Monster Coliseum se perdió. ¿Qué otros juegos se perdieron? La verdad es que ahorita no me acuerdo, pero se perdieron unos cuantos. Así que este video, más que nada, para avisarles eso de las series muertas, también es un video para que me digan qué juegos quieren que meta como reemplazo. Por ejemplo, juego de miedo, ya no tengo amnesia. Por ejemplo, ¿me pueden recomendar algún juego de miedo interesante? Aunque ya tengo algunos por ahí, pero si me recomiendan alguno interesante que me guste más de los que ya tengo vistos hasta el momento, pues bienvenido sea, ¿saben? O sea, lo voy a jugar a lo mejor. Por Pokémon, quiero subir otro Pokémon, básicamente, porque a mucha gente le gustó y yo me la estaba empezando a pasar bien, porque en verdad me gusta jugar Pokémon, solo que lo había dejado abandonado por unos problemas de tiempo. ¡Y por estrés! ¡Por estrés! Se nota bastante en mis videos que me estreso. Pero quiero subir otro juego de Pokémon. Ahorita tengo en mente subir el SoulSilver. SoulSilver, ¿qué se llama? ¿O EarthGall? Porque me lo pidió un suscriptor hace tiempo y ese Pokémon me encanta porque te va siguiendo tu Pokémon atrás. Es hermoso, que te estés siguiendo un Pokémon es genial. También tengo en mente traer otros juegos como Terraria, porque hicieron una actualización bastante bonita. No sé qué les parecerá que suba una serie de Terraria. Para la gente que no sabe de qué es Terraria, ya tenía una serie en modo Heart. Y he subido unos cuantos juegos con Moru, pero en esta ocasión lo actualizaron, como digo. Y en vez de Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum, creo que voy a subir algo de Yu-Gi-Oh! de las Rosas, algo así. No me acuerdo, no me acuerdo muy bien del nombre. Básicamente porque mucha gente me lo ha recomendado y porque mucha gente también quería que subiera Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Pero Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories siento que es mucho farmear. ¿A qué me refiero? Al Guardián del Bosque le tuve que ganar fácil unas 200 veces para sacar buenas cartas y poder avanzar. Es mucho farmeo fuera de cámaras y yo quiero juegos que no necesiten tanto farmeo fuera de cámaras. No sé si me explico. O sea, está bien que tengas que subir de nivel como Pokémon, pero no es tan exagerado. Me explico, yo creo que sí. Pero bueno chicos, no quiero extender más este video. Básicamente este video es para avisarles ese problema de que algunas series murieron. Ahorita no me acuerdo específicamente cuáles murieron, pero ya lo dejaré en la descripción más especificado. Cuáles fueron las series afectadas. Y pues eso. Tengo en mente subir de Juego de Miedo. No tengo ningún juego en mente realmente. Y de Pokémon el Soul Silver y Terraria. Y de Yu-Gi-Oh! Sería Yu-Gi-Oh! de las Rosas. Así que nada más chicos, lo dejo a votación de ustedes los juegos que quieran que meta. Y ya veré cuál es meta y en qué orden, en reemplazo de cuál. Así que sin decir más, nos vemos.